La organización Virilleritos de Chipitepec, el Piter, el Leo, el Peluchín, el RIM y la organización Estrella Estania, saludos a El Palomo y para El Rorro y El Pitomate. El Palomo y el El Pitomate. El Buda y toda la banda coquera, amarilla, banda del guayo y el famoso Buda. Felicidades a Tlacuacha que está vencerando su cumpleaños. Número 14. Pero por cada cachete, ¿no? Felicidades a Tlacuaballo y a Tlacuaballo y a Tlacuaballo. Sonar en cuerán de Tlacuaballo. Va a decir, ahora quiero probar la de Texcoco. No, Tlacuaballo no. Hoy nos acompaña mi valedor, el Buda. Hoy nos acompaña Tlacuacha, amarilla, Tlacuaballo. Nos acompaña El Panda. Nos acompaña Luisito Mix. Hoy nos acompaña... Manuel, Jonathan de la colonia Moctezuma. Saludos a mi compadre Chango, a La Blanca. Tenemos saludos a Ana Laura, para Edi Porcayo. Ya, si nos vamos a chillar, tantos bañanitos y chumarillas descansaron. Bueno, tenemos un tema, jóvenes. Tenemos saludos para todas las superbandas traviesas. Para Gany, para Vicky, para Arturo, para Gany, para Viana. Que ya nos acompañan en este programa. Estamos apenas calentando motores. Estamos apenas iniciando en esta ocasión. Vámonos al ritmo de cumbia. Una cumbia sabrosa. Una cumbia con sabor al peñón de los baños. Y este tema nos dice, se llama y se titula... La Luna. La Luna y el Mar. Vamos a empezar a bailar sabroso. Vamos a bailar con sabor a Colombia. Dedicando este tema muy inesencial como disco de regalo. Muy inesencial para el famoso Tlacuacha. Que hoy viene a festejar su cumpleaños acá desde la ciudad de Puebla. Dice Pedro Pérez, díganos este disco para mi sol salarera bien descansada. De parte de Nomo, Allente Xcoco, como siempre, La Coca. Vámonos con este tema que nos dice La Luna y el Mar. Vamos a bailar sabroso. Con sabor a Colombia. Vámonos con este tema que nos dice La Luna y el Mar. La Luna y el Mar son testigos de aquella noche en la playa. La Luna y el Mar son testigos de aquella noche en la playa. Aquí iniciamos. Cuando presenté mis brazos, eterno amor me jurabas. Ajá. Y contemplando las olas, Echale el sabor. La Luna y el Mar son testigos de aquella noche en la playa. Que se los tenían. La Luna y el Mar. De nuestros amores. La Luna y el Mar. Que se los tenían. La Luna y el Mar. Ya llegó su representante de los Z-Gracies. Ya llegó el famoso cubano desde la colonia Romero Rubio. ¡Alla! ¿Cómo dice? Para la niña de los ojos bonitos. Para Mariana del Arturo con mucho amor. ¡Braviesos! ¡Alla! La Luna y el Mar son testigos de aquella noche en la playa. ¡Sú por el cotorro! Y el mar son testigos de aquella noche. ¡Llego el cotorro y el bebé! Cuando presenté mis brazos. Y si esconderme jurabas. Por mucho más razón. Y contemplando las olas, En mi brazo sollozaba. ¿De quién? La Luna y el Mar son testigos de aquella noche en la playa. ¡Los dios de la playa Caracoles! De mías. La Luna y el Mar. De nuestros amores. La Luna y el Mar. Que celos tenían. La Luna y el Mar. De nuestros amores. La Luna y el Mar. ¡Vamos a bailar sabrosos! ¡Ese saludo se basa a la Romero Rubio! Para la señora Sonia. Con mucho amor. ¡Alla! ¡Ese cubano! ¡Vamos a bailar sabrosos! ¡Se llama La Luna y el Mar! ¡Alla! 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 Ha pasado mucho tiempo y he regresado a la playa. ¿Qué? Ha pasado mucho tiempo y he regresado a la playa. ¡Sabroso! Y la lunita coqueta. ¡Qué bonitas palabras! ¡Cómo brillaba! ¡Dios conmigo y yo con él! ¡Tampoco al día! ¡Dios ordenante! ¡Y detrás de las niñas inquietas! ¡Todos me he cegado los cabiesos! ¡Porque el desastre en la playa que celos tenía! ¡Alla! ¡De nuestros amores! ¡Alla! ¡Esa noche desde la Sultana Monterrey! ¡Desde la Sultana del Norte! ¡Y hay gotito conga! ¡Vámonos! ¡Súpera el dúo dinámico! ¡El canso y el rata! ¡El Freddy y el diablo! ¡La luna y el mar! ¡Una roca loca! ¡De aquella noche en la playa! ¡Alla! ¡Toda la roca loca! ¡El marco de estilo! ¡El dúo dinámico! ¡El canso y el rata! ¡Preddy! ¡El diablo! ¡Y a la luna y el diablo! ¡Eterno amor me juraba! ¡Y contemplando las olas! ¡En mi brazo sollozaba! ¡La luna y el mar son testigos! ¡De aquella noche en la playa! ¡Que se los tenía! ¡La luna y el mar! ¡De nuestros amores! ¡La luna y el mar! ¡Vamos a bailar sabroso! ¡La luna y el mar! ¡De nuestros amores! ¡La luna y el mar! ¡Esa noche para el cumpleañero! ¡Quinta cuballo! ¡Parece la quinceañera cabrón! ¡Hala! ¡Dice! ¡Pato Saléa! ¡Alex Yerica! ¡Amarilla! ¡Tracuacha! ¡Rosy! ¡Yemini! ¡Loco Transmetal! ¡Chamacos de Satanás! ¡Pacheco y Nelly! ¡Pinzo! ¡Pinzo! ¡La Conca! ¡No brilla como brillaba! ¡Para la tremendísima Vanessa! ¡Chipitepec! ¡Todos los fanáticos de la salsa! ¡Rubénin y el Cervo! ¡Siemos haciendo el Ciro Rumba! ¡Cóndor! ¡Y naturalmente! ¡La Conca! ¡Para la famosa Vanessa! ¡Y para el niño de oro! ¡Para David! ¡Vaya! La luna y el mar son testigos De aquella noche en la playa ¿Cómo dices? La luna y el mar son testigos De aquella noche en la playa Cuando presente mis brazos Eterno amor me juraba ¿Cómo dices? Y contemplando las olas Con la sed de conquistador Con orgullo En el de nación Y de ganador Adelmirable Todos los atraviesos La conca por siempre La luna y el mar Para Lorena con todos los amores de slobos De nuestros amores ¡Que se los da con querido! ¡Vamos! ¡Hola! ¡Eperame en la playa! ¡Ese trombón! ¡Venga ese trombón! ¡Para la gente de San Miguel Jaltocar! ¡Llegó la familia Alvarado! ¡Y Arnudo! ¡Apa nombrecito! ¡Llegó mi compadre Alvarado! ¡Llegó mi compadre Alvarado! ¡No, pero ese no está panzón! ¡Baratito Conga! ¡Y Pancho el cabezas que mandó por sus tortas! ¡He regresado a la playa! ¡Ha pasado mucho tiempo! ¡He regresado desde la Sultana del Norte! ¡Y la luna y el mar! ¡Ponterrey! ¡Hoy no se acompaña a Tito Conga! ¡Vámonos! Mix Pedro Pérez La Copa ¡Echale el sabor! ¡Sonido LMM! ¡Toda la gente del gamacho! ¡Mamilia Quintana! Mix Pedro Pérez La Copa ¡Organización Pipis! ¡Ha pasado mucho tiempo! ¡El ratón! ¡Hoy he regresado a la playa! ¡Y San Benito Chico Cuarga! ¡Ha pasado mucho tiempo! ¡Hoy he regresado a la playa! ¡Veo! ¡Veo! ¡Y la lunita coqueta! ¡No brilla como brilla! ¡La tremendísima Vanessa! ¡El mar tampoco es el chip y te pez! ¡Que aquella! ¡Fanáticos de la salsa! ¡Rubet! ¡Igretín seco! ¡Siempre se le arruga! ¡Bombol! ¡Y la coca! ¡La luna y el mar! ¡Es a Vanessa! ¡Para el niño de oro! ¡David! ¡La luna y el mar! ¡De nuestros amores! ¡La luna y el mar! ¡Ajá! ¡Oh! ¡Se va la cumbia! ¡Se va la cumbia! ¡Desde Puebla! ¡Todos los locos están lenta! ¡Toda la banda en ex! ¡El Tacubayo! ¡Tacoacha! ¡Amarilla! ¡Chapacos de Satanás! Bueno pues un saludo para Panda y Parcas Luz Hoy presente con el famoso Tacubayo que nomás se peinó y se vino Tenemos saludos a la Santana Mix que son la coca de corazón Mix Pedro Pérez